Con el encuentro en la circunscripción 33 del Consejo Popular número 3, se inició este proceso en la Villa Blanca que tiene previstas 275 asambleas en sus 48 circunscripciones. Según establecen los procedimientos para este ejercicio de intercambio entre el pueblo y sus representantes, en la asamblea modelo participan los delegados de todo el territorio, así como directivos de empresas y organismos locales. La delegada Jenly Suárez Campos explicó los principales resultados de su gestión, con énfasis en las áreas de mayor impacto en su comunidad y aquellos sectores claves que determinan el correcto funcionamiento de los servicios en la zona. Los electores tuvieron la posibilidad de ofrecer sus criterios y, a partir de un ejercicio participativo, contribuir también al bienestar de su espacio común. De las cosas importantes que tiene, además, de la rendición de cuentas del delegado a sus electores, de poder hacer un recuento del difícil trabajo que ha habido que hacer en estos años, y que realmente han estado marcados con el enfrentamiento a la COVID, han estado marcados con toda esta compleja situación económica que estamos viviendo, y el arresto del bloqueo imperialista contra Cuba. Creo que lo más importante que tenemos que lograr es la participación de los electores y, en sentido general, de toda nuestra población, en buscar la solución en el propio baño. Temas como el enfrentamiento al delito y las ilegalidades, la atención a las personas y comunidades en situaciones de vulnerabilidad y la lucha contra las indisciplinas sociales fueron algunos de los principales tópicos analizados por los caibarienenses de la circunscripción 33. Ha sido una excelente participación de los electores y una excelente asamblea. Una excelente asamblea que siempre hay que señalar que rinde cuenta la DELEA ante sus electores. De toda una gestión que hemos visto que ella no ha sido capaz de decir tanto más como lo que ha hecho ayer, incluso en estos últimos días, desde estar montada en una pipa de agua, estoy diciendo así, repartiendo agua por su barrio, y yo creo que eso debe destacar. Yo creo que ese es el reconocimiento también que han hecho los propios electores, a la forma de ella trabajar y de dar respuesta a cada uno de los planteamientos que ellos han venido planteándoles en uno u otro momento. La asamblea piloto del primer proceso de rendición de cuenta del delegado a sus electores en Caibarien fue una muestra de la organización y responsabilidad con que aquí se asume este importante proceso para garantizar también su calidad. La asamblea piloto del primer proceso de rendición de los electores en Caibarien